Con el objetivo de destacar la importancia de las células madre en la reconstrucción de tejidos y que las nuevas generaciones de médicos se interesen en estudiar el complicado sistema del cerebro, se presentó en el marco del XIV Congreso Internacional de Avances en Medicina la conferencia Las Células Madre en el Cerebro Adulto, encabezada por el reconocido médico Arturo Álvarez Buya. Las claves que empezamos a descifrar de cómo la información genética se traduce en la formación de células específicas que se ensamblan para formar tejidos. Este es el gran secreto que tenemos que tratar de encontrar. Álvarez Buya dijo a los cientos de estudiantes de medicina que se dieron cita que el cerebro es un enorme campo al que aún falta explorar para entender la magnitud de su perfección y capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!